Paisanas y paisanos tabasqueños, ha sido un año por demás difícil en nuestro estado y el país en general, tanto en lo económico como en materia de seguridad. Pero hoy, en la recta final de este 2017, quiero pedirles que mantengamos la fe y la esperanza de un futuro mejor, pues el 2018 será decisivo para todos y como ciudadanos estamos llamados a participar para que juntos hagamos historia en Tabasco y México. Hoy, a través de este espacio, quiero desearles lo mejor para el nuevo año. Que Dios bendiga sus hogares y que la ilusión y la alegría reinen en sus corazones. Que puedan recibir la Navidad unidos en familia. Que no falten los sueños y proyectos. Trabajar para hacerlo realidad es un compromiso que tengo con los tabasqueños. Los mejores deseos de mi familia y de su amigo, Humberto de los Santos Retruí. ¡Felicidades!